La contingencia sanitaria por COVID-19 ha traído consigo otra pandemia, la de la violencia en la pareja, reconoció la psicóloga Ingrid Viveros. Detalló que el prevenir las relaciones agresivas dependerá mucho de los padres y madres de familia y su manera de conducirse en sus relaciones con los demás. La educación de un hijo empieza 30 años antes de su nacimiento con la educación de los padres. Si, por ejemplo, entre los padres también hay mucha desconexión entre ellos ya por la rutina o ya hasta porque tienen problemas. Los hijos ven eso, ¿no? Los hijos ven al padre o a la madre siendo fría o siendo abusiva o abusivo con su papá o su mamá y los patrones familiares siempre se heredan. El educar en la promoción del buen trato, fomentar la empatía y el respeto hacia el otro ayudará que en el futuro niñas y niños mantengan relaciones personales saludables. Enseñarle que a la mujer se le respeta y ahora sí que por ningún motivo se le debe de tocar. Y enseñándole, o sea, dándole el ejemplo en casa también, ¿no? Tratar de llevarse bien en la familia, igual los padres con los hijos y los hijos con los padres, no faltarse al respeto. Y claro que desde chicos pues tener esa disciplina también a la vez. No hay más el respeto hacia los demás y tratar de resolver los problemas de la mejor forma. Especialistas reconocieron que durante el periodo de confinamiento han incrementado en un 70% las consultas psicológicas por relaciones agresivas. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.